Voy a aprovechar ahora ya a darle la bienvenida a nuestro entrevistado, nuestro primer entrevistado de hoy, Carmelo Mastro Giovanni, él es titular de Impacto Inmobiliaria y que están muy involucrados en el desarrollo de tres parques industriales, especialmente estuve con él hace poco en el Parque Industrial Cañuelas. Buenas tardes, Carmelo, gracias por esta comunicación, este día feriado, bienvenido a Conexión Parques. Buenas tardes, gracias a vos por esta entrevista y realmente un gusto compartir este momento contigo y con la audiencia de tu radio. Carmelo, bueno, nos vimos hace poquito en una visita que la verdad me abrieron todas las puertas, en una visita en el Parque Industrial Cañuelas, que me he quedado maravillada de ese desarrollo tan importante, en el que justo estábamos hablando acá en la mesa sobre el capital humano y la problemática que hay, y en este parque hay 6.000 personas que entran todos los días a trabajar, si no me equivoco. Esa es la cifra y de todo y de varios municipios, ¿verdad? Sí, mira, no te equivocás, realmente es un parque que merece toda la calificación, ya sea por su ubicación, por la capacidad de los desarrolladores en hacer un parque de excelencia que se distingue realmente de lo que hoy existe también en plaza, sin desmerecer otros parques que realmente son muy buenos. Este parque tiene 200 hectáreas, ya hemos comercializado el 70% de este parque, como bien decís, concurre mucha gente, digamos, desde el municipio de Cañuelas, donde hay una apertura muy grande desde el municipio hacia las empresas que se quieren enradicar en él, y convergen mucha gente, digamos, de localidades indígenas, llámese La Sera, llámese Marcos Paz, llámese Matanza, Lobos, realmente es un hito importante para el partido de Cañuelas. Claro, porque... Y después la jerarquía. Cañuelas, a partir, digamos, en muy pocos años ha crecido poblacionalmente a raíz de esta erradicación de tantas empresas que han migrado desde otros lugares, o algunas se ampliaron y decidieron instalarse en Cañuelas. Y el capital humano, bueno, no es suficiente, es muy bueno, pero no es suficiente en Cañuelas, así que, bueno, salen a cubrirlos los otros municipios. Sí, es importante destacar de esto la conectividad que tiene. Claro. O sea, que realmente está en intersección de la llegada de la autopista E6 a Cañuelas, de la ruta 3, de la ruta 205, de la ruta 6, o sea, está casi en el ombligo de la provincia de Buenos Aires, por decirlo... Y muy importante las líneas de colectivo, la conectividad para el personal que va a trabajar, porque a veces los parques industriales están en un lugar alejado, y ese es un problema. Este no, este no. Y después está muy cerca también, hay que destacar que hay un centro de primera generación, que es el Hospital Internacional del Cuenca, realmente cerca también, que también juega un rol importante en todo lo que es la comunidad, la llegada también del parque, del mercado agroganadero de Cañuelas, está también sobre la ruta 6. Y realmente estamos orgullosos de lo que se ha hecho y todo lo que está por venir al Cañuelas. A veces la política económica conspira a veces con un crecimiento más sostenido, pero tenemos fe que realmente esto debería revertirse y seguir adelante como lo hemos hecho hace 14 años. Carmelo, ¿cuántas empresas están radicadas hoy en el Parque Industrial Cañuelas? Y tenemos 55, en plena actividad y de primera línea. Llámese Samsung, llámese Caldaia, llámese Cementos Avellaneda, GUS, Albaneci, entre otras, realmente empresas de primera línea y bueno, que nos han elegido radicarse en el parque. Y en relación a los beneficios de radicarse, porque ustedes todavía han hecho una ampliación, así que todavía hay lugar, hay espacio para... Tenemos espacio en la segunda etapa. Ahí acaba de comprar Cementos Avellaneda, a un predio importante de 7 hectáreas, donde se van a mugar ellos allí. Realmente, y otras empresas también, digamos, ya te digo, por la conectividad, por lo lindo que está el parque, siempre lo fue el cuidado de ese parque. Hermoso, hermoso, el super... Vos lo has visto, parece un club de campo hecho parque industrial, ¿no? Maravilloso, maravilloso. Está en todos los detalles, hay un centro de convenciones, que vos también los has visitado, ahí está el Banco Provincia adentro también. Sí, y un centro de convenciones buenísimo, que ya vamos a hacer alguna actividad ahí. Carmelo, acá a mi lado está Patricia Malnati, te quería hacer una pregunta. Hola, Carmelo, buenas tardes, ¿cómo estás? Te quería preguntar si el parque ya tiene alguna estrategia de sustentabilidad, está llevando acciones adelante respecto de la energía, el agua, no sé, bueno, los temas que hacen al desarrollo sostenible. Mira, somos proactivos en todo, en todo, y tenemos una muy buena conexión con el municipio, entiendo el municipio que realmente está, digamos, relación estrecha, desarrollador-municipio, es lo que llevan adelante, y hasta ahora, bueno, las necesidades primarias que hacen al parque están satisfechas, siempre, obviamente, tema energético es un tema, pero hasta ahora se viene resolviendo perfectamente, sin mayores inconvenientes. Bueno, y después todas las políticas de, digamos, también como para tratar de ayudar a las empresas que se radiquen en el parque, estamos peleando también una ordenanza para ver si puede existir existir una bonificación de impuestos para aquellas empresas que se radiquen, estamos ahí, bueno, medio conversando, y creemos que vamos a, en los próximos días tendremos alguna novedad al respecto. Bueno, esperemos tener la noticia acá en Conexión Parque. Sí, claro, claro. Ustedes también, desde Impacto Inmobiliario, también están al frente de todo lo que es la expansión del parque industrial de La Matanza y un nuevo parque en Moreno. Es verdad, es verdad. Tenemos muy poquito tiempo, pero para rápidamente, dos características de cada uno. Matanza, bueno, La Matanza fue un bastión industrial desde siempre, junto con otros partidos muy importantes, se logró hacer un parque también de 200 hectáreas, se desarrollaron 100, está casi vendido, no faltan muchas fracciones, hay también industrias importantes que se han localizado en el mismo municipio, está frente a la planta Mercedes-Benz, un parque también muy importante en cuanto a la infraestructura que tiene, gracias a Dios no tenemos problemas energéticos, no tenemos problemas de, digamos, de servicios en ese aspecto, ¿no? Y el de Moreno está recientemente lanzado, nuevo, nuevo, los dos parques anteriores es categoría 1, 2 y 3. Y en el de Moreno, categoría 1 y 2, está también estratégicamente ubicado sobre la ruta 25, una conectividad muy buena a acceso oeste, realmente es un parque boutique, digamos, por decirlo de alguna manera, donde se están construyendo naves, sobre todo para, digamos, el tema que está dando en esta instancia una importancia mucho más, digamos, proclive al tema de locaciones de naves, ¿no? Claro. Se están construyendo varias naves y, bueno, eso es importante. Y además, Moreno también es un municipio muy amigo de la industria y facilitador de la erradicación. Comparto totalmente el criterio, realmente muy bien con el municipio, excelente, realmente también los desarrolladores de primera, escriturables, ya con la firma del decreto del gobernador, o sea, va a decir, todo lo que nosotros estamos poniendo en venta, estamos en condiciones técnicamente, prácticamente, de escriturar todo, ¿no? Así que estamos, digamos, en cuanto a títulos, en cuanto a la perfección de su estado dominial, ¿no? Bueno, Carmelo, ya para cerrar muy rápido, que nos queda un minuto, ¿cuáles son las tres cuestiones principales que una empresa pide para, decide, ¿no? Toma para decidir la erradicación en un parque? ¿Qué es lo que primero pide? Primero, seguridad jurídica, es fundamental. Segundo, si existen algunas promociones, que si bien está dentro de la ley, hay municipios que no las aplican, estamos trabajando para que eso se pueda lograr, y después, básicamente, que las condiciones que puedan acceder mediante planes de pago, que en eso... ¿El financiamiento? Claro, tenemos un traje a medida. Si hay una persona que no se elige comprar en cualesquiera los parques, vamos a tratar de que no se vaya, porque el acto de elección para nosotros es importantísimo. Ok, seguridad jurídica, beneficio y financiamiento. Claro, sí, sí. Y después, bueno, un poco también estamos siempre atados en la situación económica, ¿no? Por supuesto, eso. Con la estabilidad, digamos, se baja un poco el tema inflacionario, la actitud del dólar, el tema del blanqueo de capitales, bueno, entre otras muchas medidas más que hacen falta, eso va a contribuir a que, como la compra en un parque es netamente racional, no emocional... Sí. No es como... Y de largo plazo, además, es algo que se hace una vez en la vida. Claro, entonces, evidentemente, se tienen que dar... Claro, se tienen que dar las condiciones como para producir. Pero esto no tiene retorno. Ya el tema de los parques industriales... Sí, ya está instaladísimo y... Claro, hay un cambio generacional que hace que la nueva generación, si o si hoy se instale en un parque, donde esté ubicado con todas las características, con todas las bondades que puede tener el parque donde el hija, ¿no? Totalmente. O sea, las zonas industriales van quedando cada vez más perimidas porque el entorno se le complica y después se tienen que ir. Así es. Carmelo, muchísimas gracias. Vamos a seguir charlando con las empresas, seguramente, algunas de las empresas que tienen radicadas. Ya nos tenemos que ir al corte, así que te agradezco muchísimo este tiempo. Ah, y la gracia soy yo por la invitación que han tenido y, bueno, saludo a la audiencia. Muchas gracias. Lo escucharon a Carmelo Mastro Giovanni, titular de Impacto Inmobiliario. Y nos vamos...